Gracias por el gesto de venir acá. Yo te había invitado hace un tiempo e invité al otro candidato a presidente, Javier Milei, y te agradezco que hayas venido acá. No, por favor, es más, pude escuchar el final del editorial sobre los periodistas y mi relación con el periodismo. Tengo 30 años de vida pública y nunca querellea ningún periodista, nunca. El otro candidato lleva menos de dos años de vida pública y tiene inclusive querellados periodistas de este canal. La verdad es que respeto y valoro enormemente el trabajo que hacen. Tienen un lugar como poder de control de los poderes y eso me parece importante. Siempre es importante que sea con la verdad y con la misma vara para todos, que no haya desequilibrios o que por lo menos no transpire el periodista su posición ideológica o militante, sino que juzgue siempre con la misma vara, pero respeto enormemente. De hecho, les llevo a dar más entrevistas a este canal que, por ejemplo, a América, que dicen que es de un amigo mío en esta campaña. Y la verdad es que tiene que ver con respetar también al oyente. Sí, mi ley estuvo varias veces aquí. Yo lo he entrevistado muy fuerte. Algunas veces he inquietado. Yo a veces tengo la mala costumbre de interrumpir y no termina la idea del otro entrevistado. Voy a hacer un gran esfuerzo para, aún con los datos en la mano que tengo, no interrumpirte, pero al mismo tiempo, si puedo poner los datos para no dar por sentado muchas cosas que pueda pensar que no lo son, lo voy a hacer. Y si no te parece mal, empecemos con datos. Duplicaste la inflación desde que asumiste, triplicaste el precio del dólar, el salario de los argentinos, el informal, en el último año bajó el 40%, 100% de inflación, 140% de inflación anualizada, 100% del aumento. La política que ya venía antes, pero tu política generó muchos nuevos pobres. Depende de cómo lo tomen, entre 2 millones y 3 millones de pobres. Vamos a... ¿Terminó los datos? No, bueno. ¿Subió el déficit fiscal? No, error. No, no, no. Error, grave error. Sí, grave error, porque en primer lugar, todo eso usted lo está poniendo... Perdón, y termino. Y dijiste, tuve la responsabilidad de estabilizar la Argentina. No la estabilizaste. Perdón, y yo te tuteo porque nos tuteamos desde hace... Yo no la voy a tutear, pero lo que le quiero decir es que esos datos, le faltan dos datos que entiendo que no se pongan sobre la mesa, pero que cualquier economista serio los pone sobre la mesa. El primer dato, la sequía. Sí, sí. El año pasado, Argentina a esta altura había exportado 39 mil millones de dólares del complejo agrosoja. Este año, 18 mil 900. 21 mil millones de dólares menos, y a pesar de eso, sostuvimos el crecimiento de empleo en la Argentina. De alguna manera, el segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI. Y le voy a dar una primicia. Sí. Después hablemos del acuerdo criminal, porque la verdad es que el vínculo con el FMI es más complicado del que está teniendo este gobierno que incluso el gobierno de Cristino de Macri. Pero le voy a contar una primicia que lo va a entusiasmar, porque puede ser primicia inclusive internacional y va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018. Y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66%, que según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, Tempton, Ashmore. Sobre la sequía. Sobre la sequía primero. Muchos otros países tuvieron sequía. Argentina tuvieron una sequía fuerte. Muchos otros países tuvieron sequía. No, pero ¿sabe lo que pasa, Luis? Uruguay, Brasil. No. Sí, usted me va a decir que tienen una estructura productiva diferente. Absolutamente. Y no, no, no. Pero no es menor. Si yo tengo 100.000 millones de dólares de exportación previstas y 90.000 millones de dólares de importación previstas y por la sequía paso a tener 79.000 millones de dólares de exportación, digamos, soslayar ese dato es como que usted me diga que en el canal le prometieron que le iban a pagar 100.000 pesos por mes. Usted comprometió en su casa gastos por 90.000 pesos por mes y a fin de mes le vinieron con 79.000 pesos por mes. Bueno, a ver, la inflación ni la detuvo ni la estabilizó. El primer cuatrimestre. Esa es la inflación, esa es la inflación, este... Bueno, no es necesario poner ese video, ya todo el mundo la conoce, ¿no? Sí, pero fíjese que arrancamos, fíjese que arrancamos los primeros cuatro meses bajándola de 7.4 a 4.9 y después vino la sequía. Bueno, la sequía era algo que no en su dimensión... Y se está olvidando de poner la devaluación que pidió el FMI. Sí. Yo, de esos más... ¿Usted le adjudica al Fondo Monetario a veces pedir una devaluación? Un día lo escuché decir... A nosotros el fondo no nos ordena nada ni nos dice nada, se lo escuché decir a usted, ¿eh? Sí. Y otro día que sí. Bueno, no. Otro día le escuché decir... Le voy a contar algo. Pero déjeme, porque me dijo varias cosas y yo no quiero... No es que no quiera dejar pasar. Sobre la deuda de Macri... ¿Soy invitado y me va a entrevistar o va a ir a organizar usted? No, yo lo entrevisto, pero déjeme que no le... A ver, déjeme que yo puntualice sobre cosas que usted dijo. Bueno, lo escucho. Este gobierno tomó más deuda que el gobierno de Macri y que el de Cristina. 138 mil. Tomó deuda del Fondo Monetario... Está diciendo una mentira. Está diciendo un dato falso. Bueno, después lo comprobará. Después lo habrá chequeado. Ojalá. Tomó deuda del Fondo Monetario Internacional. Tomó deuda en forma... Falso. Y pagó parte de la deuda con esa... Falso. Bueno. Reprogramó un acuerdo que traía Macri en el 2018. Y con eso pagó deuda. No, con eso renovó el funcionamiento del programa. Así que hablar de una deuda de 45 mil millones de dólares, que está bien, es uno de los problemas. Como suena a pero Macri... No, no. Pero, ¿y por qué no es una autocrítica de todos estos datos que son de mala gestión? Pero, Luis, ¿cómo no voy a hacer, digamos, autocrítica? De hecho, a lo largo de la campaña, digamos, varias veces he planteado disculpas por errores propios y por errores ajenos. Ahora, lo que usted dice tiene... La sequía tiene razón. Yo le estoy diciendo que usted tiene razón sobre la sequía. Ahora, pero sabía que venía. Pero, ¿le puedo contestar o si va a... No, yo le estoy dando la razón. Porque si va a editorializar todo el tiempo usted, me dice cuando termina y después le contesto. No, estoy conversando, no estoy... Pero déle. En primer lugar, la sequía representaba, en términos de tamaño, el 50% de las exportaciones agrícolas argentinas. Y el complejo agroindustrial argentino es el motor más fuerte de las exportaciones. En el medio, Argentina tiene además un programa con el FMI en el que este año había 12.360 millones de dólares de vencimientos, de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI iba a investigar ahora. Sí, no me haga así porque sí. Perfecto. Bueno, pero si me hace así con la cabecita... No. Si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Pero, Sergio, le estoy... La verdad es que si hay algo que tengo es una paz enorme. No, ¿cómo le voy a hacer la cabecita? Le estoy diciendo... Lo que le pido es que sea respetuoso. Pero soy respetuoso, le estoy siguiendo la conversación. Bien. Al contrario. Bueno, entonces, me parece que soslayar el impacto sobre las reservas, sobre el financiamiento de la Argentina, con el agravante del impacto que tenían este año los vencimientos, 21.000 millones, sequía. 12.400 millones, deuda con el FMI. Digamos, soslayar en una economía con sequía y que consume más dólares de los que genera ese dato es, cuanto menos, subestimar un enorme problema que tuvo la economía argentina. ¿Puedo seguir preguntando? Respecto... No, no, pensé que terminaba. Respecto de lo que usted me dijo del FMI, yo le voy a mandar mañana los documentos para que usted los muestre en su programa de todos los días. El Prior Action, que son las condiciones prioritarias que pone el FMI para realizar un desembolso. En el Prior Action está establecida la devaluación del 20% por parte del FMI, que no arrancó pidiendo el 20, arrancó primero pidiendo el 100, después el 60, después el 40 y después el 20. Le recuerdo que la negociación empezó en abril y terminó en agosto. Lo escuché y le pregunto, ¿la sequía es aceptable lo que usted dice de la sequía? ¿Ya sabían que venía una sequía, no de esa magnitud? ¿No lo deberían haber previsto? No, un hecho, una catástrofe natural, digamos, salvo que usted tenga la bola mágica, no se prevé, sucede, digamos, es como las inundaciones... ¿Sabían que venía una sequía, no de esa magnitud? ¿Lo sabían? Si yo lo escuché decir a usted que venía una sequía... Claramente, claramente representaba el 20% de lo que terminó representando, según el primer informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, para no tomar datos de... porque si toma datos del INTA, el INTA cuando a veces es prestigioso, a veces no es prestigioso... Yo no lo pongo en mi boca, si lo escuché, si o no, yo creo que es prestigioso. Bueno, entonces, los datos del INTA, digamos, reflejaban lo mismo, y bueno, hubo que convivir sin frenar la actividad, sin generar un solo despido, sin generar una sola situación de freno a la industria, pero en el medio hubo que administrar. Sobre el FMI, yo lo escuché decir que el FMI no le imponía nada. Después lo escuché decir que le quería imponer una devaluación del 60% y que usted consiguió que no le pusieran una devaluación del 20%. Sigo hablando del fondo. En un momento usted dijo, los técnicos del fondo no querían que sigamos desarrollando el gasoducto. Perdón. Y yo la información que recogí de periodistas, colegas y de informes del propio fondo, dicen completamente lo contrario. Que el fondo quería, si usted quiere, le pongo las notas que fueron publicadas. No, yo le voy a mandar los documentos de diciembre. En la Nación, en Bloomberg. Yo le voy a mandar los documentos de diciembre, que es mejor. El fondo siempre estuvo de acuerdo con el... Donde el fondo pedía bajar la inversión pública a Macri, de hecho, lo hizo. En el 2018, cuando él cierra el acuerdo con el fondo, baja... Del gasoducto estoy hablando. No, el gasoducto no lo hizo Macri, a pesar de que tuvo cuatro años para hacerlo. Pero, discúlpeme. Dice que el fondo le pidió que no siguiera con el gasoducto. ¿Me va a dejar hablar o va a hablar usted, Luis? Pero, le preciso la pregunta. Bueno, para que quede claro. En el 2018-19, cuando Macri cierra el acuerdo con el fondo, baja de 1.6 a 0.4 del PBI la inversión pública. Básicamente por pedido del FMI. O sea, ¿qué le dicen a usted? Deje de gastar en obra pública. En el documento 2022, planteaban que bajáramos la inversión pública de 1.6 a 0.4 de vuelta. Nosotros lo rechazamos porque dentro de ese 1.6 estaba la inversión en el gasoducto. Les recuerdo que el gasoducto se financió básicamente con recaudación de impuesto país y recaudación del aporte solidario. Entonces, de alguna manera, cuando a usted le dicen, baje a 0.4 la inversión pública, lo que le están pidiendo es que frene el gasoducto. Le voy a hacer la pregunta directa para que no se malinterprete. ¿Algún técnico del fondo le dijo, no siga con el gasoducto? Sí. No con la obra pública, con el gasoducto. Sí, y están los documentos. ¿Y está documentado? Sí, señor. Bueno, porque hay documentos publicados por el fondo. No hay ningún documento. El único documento que está publicado del fondo que... Lo publicó en un periodista. ...elogia la publicación del gasoducto es el de marzo, que dice Argentina decidió avanzar con el gasoducto. Eso lo puso la parte argentina. Ni siquiera se tomó el trabajo de leer el documento. Luis, le aconsejo que lo lea, porque le va a ser además enriquecedor. Igual Massa, yo le digo, el problema no soy yo. No, 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 pero es que usted cuando lo repite, por ahí hay gente que en su casa la agarra desatendida y entonces no le permite, digamos, a ver... La gente está muy atenta. Sí, claro, pero si usted afirma algo sin veracidad, la gente está atenta y se puede confundir. Le cito los tres artículos. Hay uno de Bloomberg, otro de CNN, otro de La Nación, de Rafael Matius. ¿Me ponés alguno de esos, por favor, Matías? Entonces, Bloomberg, los documentos del Fondo Monetario que contradicen la versión de Massa sobre el gasoducto. El documento que presenta es el documento donde la parte argentina pone lo del fondo. Entonces dice que Bloomberg miente, que... Yo lo que digo es que el documento... Y se los voy a mandar para que... Ahora, lo que le voy a pedir es que los muestre después. Bueno, están... Que los muestre. No, porque me parece que es justo. Uno de los temas sobre... Me parece que es justo porque... Me parece bien. ¿Sabe lo que pasa, Luis? Claro, no tiene necesidad usted de pedirme porque... Eso era lo mismo que hacía... Confíe, entonces. Yo confío en que se los voy a mandar y usted los va a mostrar, pero está bueno que los muestre. Confíe porque yo siempre lo hago. Confíe porque yo... Perdón. Entonces, ponelo de La Nación, por favor, y lo de CNN, porque si no parece un invento mío y no me gustaría que no... Que esto estuviera... Que esto fuera mal interpretado. Ponelo, Matías, por favor. ¿Eh? Ahí estamos. Yo entiendo que ningún periodista, ni de Bloomberg, ni de La Nación... No, por supuesto. Lo que reflejan es el documento de acuerdo del mes de marzo donde la parte argentina lo pide. Pero bueno, está bien que en todo caso usted después lo muestre. Bueno, ¿por qué si no pudo revertir...? Acá está. El fondo dijo que el asunto Néstor Keener era prioritario y había pedido acelerar las inversiones. 13 de julio del 23. Yo le voy a mandar el de diciembre del 22. Pero usted se lo dijo en una nota a Novaresio hace un ratito. Por supuesto. Hace 15, se diga. Se volvió a decir lo anterior. Por supuesto. En diciembre del 22... Y esto no lo... En diciembre del 22 el fondo quiso que lo paremos y yo le dije que no. Le vuelvo a reiterar por si no entendió. Diciembre del 22 contra julio del 23. ¿Y por qué insistió con eso? ¿Con el gasoducto? No, con el gasoducto está bien. Porque nos cambia desde el futuro... ¿Con el gasoducto? ¿De todo el mundo? ¿Quién puede estar en desacuerdo? Diez meses tardamos. Estuvo cuatro años parado en el gobierno anterior. Estuvo tres años parado en este gobierno. Diez meses. Y cambiamos la ecuación energética de la Argentina. Que yo sé que es aburrido. Pero que de alguna manera, ¿sabe qué? Nos permite que el año que viene Argentina pase a tener de 7.000 millones de dólares de saldo deficitario en la matriz energética como tuvimos en el 2022. 7.000 millones de dólares de saldo superhabitario en el 2024. Tenemos, gracias a Dios, en la previsión, el crecimiento del sector agro, casi 24.000 millones de dólares. El crecimiento del sector energético, más de 7.000 millones de dólares. El crecimiento del sector minero, que va a rondar los 11.000 millones de dólares. Y eso de alguna manera, así como este año, para la Argentina jugó en debilidad en términos de consolidación de reservas, en términos de apreciación o depreciación de moneda, el año que viene va a ser un gran consolidador de la cuenta comercial argentina, que es uno de los dos grandes temas a mirar. Sergio, en 2019, yo creo que tuve oportunidad de entrevistarte una vez en 2019. Y vos hablabas, a mi entender, con razón, en ese momento, porque yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Obviamente que la gente haga lo que tenga que hacer en la campaña. De la campaña del miedo. Vos decías, el gobierno de entonces, de Macri, hace una campaña del miedo diciendo que si ganamos nosotros, van a perder los derechos de... Y si me permitís a mí, obviamente esto es informativo y deductivo, lo mismo estás haciendo vos. El miedo con el tema del boleto. Lo que hiciste con el boleto, yo tengo dos cosas para decirte. Uno fue en el medio de la veda electoral y la acordada de la Cámara Nacional Electoral dice que no se puede hacer. Con mi ley el boleto 800... No, lo estoy defendiendo a mi ley. Por ahí mi ley lo pone, no sé, 3.500 y habrá que discutirlo. Con mi ley 800, la nafta con mi ley 800 también, los trenes con mi ley 1.100, las tarifas de trenes con más de 56. Yo te lo digo respetuosamente. Para mí eso es campaña del miedo. Bueno, en primer lugar, lo que a mí me parece respecto de lo de la tarifa de los trenes y de la tarifa de los colectivos, no lo hice yo, lo hizo el Ministro de Transporte. Lamento que todo me lo endoces a mí, pero bueno, es parte de esta dinámica de tratar de construir todo el tiempo de moños. Pero al margen de eso... ¿Vos sos...? Yo soy ministro de un área. Hay 21 otras áreas que no. ¿Te escuché decir que lo ordenaste decir a una ministra y a un ministro, a Victoria Telozapal, lo ordenaste algo? Bueno, sos un primus inter pares. Sí, porque ahí soy el que paga. Acá no soy el que paga. Porque la diferencia es que acá lo que se estaba habilitando... ¿Qué mal estuvo la campaña del miedo de tu ministro de transporte? Acá lo que estoy habilitando es un mecanismo para que la gente diga si quiere o no el subsidio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo el ministro de transporte? No, pero sí me parece importante, en todo caso, que la campaña sea esclarecedora. Yo escuché en la entrevista que tuviste el fin de semana pasado con Milley, la iba a calificar, pero no la voy a calificar. No, claro, porque tenés que calificar a todas las entrevistas que le hizo. ¿Te habrá gustado la que le dije un montón de cosas? Pero ahí era Patricia candidata todavía. Pero no importa. Lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿1.100 va a valer el boleto de tren sin subsidio? Es un dato de la realidad. ¿800 pesos liberando el precio de la nafta, como dijo Milley en tu programa? Es un dato de la realidad. O sea, vos podés decir... Yo te puedo hacer una pregunta. Si sos presidente, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir manteniendo los boletos y la nafta a un precio escandalosamente ridículo en el mundo que genera más inflación, que distribuye más la riqueza. Porque, ¿sabés a quién estás subsidiando? Al decir más alto que tiene autos y estás empobreciendo más. A los que no tienen autos ni pueden poner en nafta los autos. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Vas a seguir con eso? ¿Te puedo decir una cosa? Yo vi el tuit de Kachanovsky, supongo que te referís a eso. No, no, no. Ah, es una mirada muy chiquitita. Te estás olvidando de tres temas más cuando hablas del tema del peso de los combustibles. Primero te quiero contar. El 23,9% de los costos económicos de nuestras pymes están en logística. 23,9% 18% en el caso de Chile, 9,5% en el caso de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que liberar el precio de la nafta es destruir la competitividad de nuestros comercios y de nuestras pymes. No de la noche a la mañana. No de la noche. Bueno, no, no, sí. La liberación representa eso. La liberación representa eso. Ahora te pido que me dejes terminar mi idea. Y si me terminas diciendo qué vas a hacer, estaría bueno. Bueno, por eso. En segundo lugar, te estás olvidando del peso en el transporte público. Ya con subsidio, digamos, con eliminación de subsidio como plantea mi ley, el tren pasaría de costar 56 a costar 1.100 y el colectivo pasaría de costar 65 a costar 700. ¿Sí? Imaginate si además le liberás el precio del combustible, ¿cuánto pagaría la gente el combustible? Y en tercer lugar, el otro gran tema... Yo no se lo quiero mirar. Yo creo que hay que apuntar a una política donde deban bajar los subsidios, porque cada vez se está empobreciendo más a la gente. En tercer lugar... Le da mucho subsidio, pero le empobrece cada vez más con la inflación. En tercer lugar, esa es una mirada tuya, yo creo que la gente sería más pobre si pagara 1.100 pesos el tren, si pagara 65, en lugar de 65, 700 mangos el colectivo, o 800 mangos el litro de nafta. Yo creo que cada vez más pobre con la política económica integran. Pero te quiero decir una cosa, ¿me vas a...? No, 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 ¿me invitaste para escucharme o me invitaste para interrumpirme? Para conversar y para decirte lo que pienso cuando vos decís una cosa que creo que no tiene ni todo ni son. Pero es que en realidad el rol del periodista es preguntarle al entrevistado y después que el entrevistado conteste, ¿no? Pero bueno, no importa. Muchas gracias. Tengamos la que vos quieras, es tu programa, es tu casa, me parece muy bien. Y me parece además que, digamos, contarle a la gente que en lugar de pagar 65 pesos el boleto colectivo, lo va a pagar 700. Que en lugar de pagar, digamos, el boleto de tren, 60 mangos, lo va a pagar 1.100. Que en lugar de pagar el litro de nafta 350 mangos, lo va a pagar 800. Es decirle la verdad, ni más ni menos que eso. ¿Y qué vas a hacer vos cuando decías, si ganás? ¿Qué vas a hacer vos? Pero además me faltó... ¿Vas a bajar los subsidios o no? Me faltó una cosa. Bueno, pero decime qué vas a hacer, porque también me gusta. Sí, sí. Porque, digamos, cada vez que arranco una respuesta me interrumpís, es muy difícil dialogar así. Está bueno escuchar al otro también, Luis, no solo hablar uno. Te estoy escuchando muy detenidamente. Me parece además muy importante que se entienda que hay una cuarta pata en el tema combustibles. Comparan a países como Uruguay, por ejemplo, que no tiene petróleo. Como Paraguay, que no tiene petróleo. No podés comparar con el que no tiene petróleo. Precisamente porque Argentina tiene la cuarta reserva mundial de shale oil y tiene además cuencas petroleras. Y de alguna manera lo que haces es aplicar parte del recurso a tu competitividad económica. O sea, yo no quiero que en la Argentina, digamos, los argentinos, además de tener internacionalizado, digamos, el costo logístico, tengan internacionalizado el insumo del que somos dueños. Pero eso tiene que ver con una visión de país. Yo creo en el desarrollo, digamos, a partir de darle competitividad a nuestras empresas, que la perderían si de alguna manera se encuentran con la dificultad de que el barril de petróleo lo pagan lo mismo que aquellos que no tienen petróleo. Es simplemente eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vas a apuntar, si sos presidente, a bajar los subsidios? Sí. ¿Hay transporte? Sí, como hice en el último año en el subsidio a la luz. Ahora, también le quiero contar a la gente, la eliminación total de subsidios de luz y gas que plantea mi ley representa que en la boleta de la casa de un jubilado, la boleta de luz pase de 2.400 pesos a 7.000 pesos. La boleta de gas de un trabajador de Córdoba pase de 1.600 pesos a 4.000 pesos. Entonces, si nosotros queremos recuperar ingreso en la Argentina, tenemos que gradualmente ir, por un lado, reduciendo subsidios, pero por otro lado, mirando que aquellos que lo necesitan, lo tengan. Mientras baja la inflación. No, básicamente porque el desafío es construir un país de desarrollo con inclusión, no un país para 4 millones de personas. Porque en la lógica de liberemos todo, hay 4 millones que quedan adentro y 41 millones que quedan afuera. Yo quiero un país con 45 millones adentro. Yo no sé qué opinará mi ley, me importa en el sentido de... No, bueno, pero el tema de la liberación de precios y eso... No, no, te están cambiando el vaso de agua. No sé qué opinará, yo te digo, yo creo que sería una locura, no soy economista, pero sería una bomba liberar el precio de un día para el otro, como sería una bomba sacar todos los planes sociales de un día para el otro. Pero el momento pasado, no se lo preguntaste cuando dijo liberemos los precios de los combustibles. Los dirigentes que están en campaña tienen un pequeño... No, no, yo lo vi el programa entero, eh. Lo vi entero el programa, Luis. No, a mí no me cortaron nada, lo vi entero. Le cortan los comisarios, te pasó más de una vez, Sergio. No tengo comisarios políticos. Pero no hay por... Mirá, después te voy a mandar las notas... Esperá, yo te voy a... Vos me mandaste a hacer lo de hoy y yo te voy a mandar a hacer otro de hoy. Te voy a pasar las entrevistas que le hizo a Javier Milei en otras circunstancias. La última. La última también, todas. Bueno, y comparalas con las anteriores. Y vos, por favor, tomate el trabajo así me haces... Yo las voy a ver las dos. Dale, vamos, vamos. Es más, la última la vi entera. Me parece muy bien, me parece muy bien. Está... Y invito a la gente a que la vea para ver si le preguntaste qué significaba la liberación de combustibles. Pero la gente ve todo. Pero 800 mangos se va a la nafta, Majul. Sergio, ve las entrevistas. La gente no lo puede pagar. ¿Te acordás la entrevista que dice en la cornisa cuando hablaste La gente no lo puede pagar. Hay que salir del microclima. Todo ve la gente. Hay que salir del microclima. 800 mangos se va a la nafta. Salgamos del microclima y del miedo. Está bien. 1.100 mangos el boleto del tren. 700 mangos el boleto del colectivo. El doble la factura de gas. Mi gobierno revalúa moneda sobre la base del aumento de exportaciones. Está devaluando. Y eso empieza... ¿Revalúa moneda tu gobierno? Mi gobierno va a revaluar moneda sobre la base del aumento de exportaciones y sobre la base del desarrollo de un programa que incluye, entre otras cosas, la eliminación de impuestos internos a todas las empresas exportadoras de Argentina por el incremental de exportaciones. O sea, la PyME Argentina que hoy exporta 13.600 millones de dólares, por todo lo que se exporte por arriba de esos 13.600 millones de dólares, va a pagar de impuestos internos cero. Cero. ¿Por qué? Básicamente porque eso nos va a dar fortaleza en el volumen de exportaciones. Y te voy a dar un dato más. Sí, sí, cómo no. La exportación de producto primario representa 550 dólares promedio la tonelada. La exportación de producto elaborado PyME representa 2.680 dólares la tonelada. ¿Por qué estamos tan obsesionados con exportaciones de valor agregado? Argentina exporta a un valor promedio de 570 dólares la tonelada. Importa a un valor de 1.100 dólares la tonelada. Y ahí hay un desfasaje. Ese desfasaje te lleva a que los ciclos donde se termina o devaluando la moneda o endeudándote de manera mega son ciclos que se repiten. De la única forma que se resuelve es sobre la base de un agresivo programa exportador que además incluya un cambio en el sistema de trabajo de los embajadores. Ascenso asociado al éxito en la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas. Después me voy a acordar yo de preguntarte sobre planes sociales porque vi que tenías una cosa interesante ahí, para que no creas que todo es... Pero yo te quiero ser más sincero todavía. Yo conocí un masa que era, no sé cómo decírtelo, que no tenía políticas y medidas populistas. Y yo desde que asumiste estoy viendo un masa diferente. ¿Cuál? ¿El que bajó 40% el gasto...? Perdóname. ¿Cuál? ¿El que bajó 40%...? No, no, esta vez no te quiero dejar terminar. ¿40% de caída del gasto real entre agosto y diciembre? ¿14% de caída del gasto real a lo largo de este año? Digamos, ¿ese? ¿El que ordenó las cuentas? El del plan Platita que genera más inflación. No, Luis, ahí lo que estás haciendo es ignorando una situación que es que el programa de mejora de ingreso estaba previsto para mayo, el acuerdo del fondo era en abril, el acuerdo... Porque además te estás olvidando de una cosa que me parece muy importante. No me dejas preguntar dónde quiero ir al fondo la cuestión. Me parece muy importante. Entre abril y agosto hubo un gran tour de economistas argentinos planteándole al fondo que nos bajaran la palanca. Se lo hicieron a Alfonsín en su momento. Te escuché decirlo. No. A mí me parece que los funcionarios del fondo le deben dar muy poca bola. Lo contaron inclusive cuando estaban peleados los economistas de la libertad avanza y los economistas de Juntos por el Cambio. Lo contó Milley, ¿no? Los economistas de la libertad avanza y el propio Milley confesaron que los economistas del Juntos por el Cambio le pidieron hacer un pacto para pedirle a la Argentina... ¿Pero no lo ves al fondo dándole bola a...? El fondo es un organismo, sí, claro, es un organismo que tiene mucho de política. De hecho, cuatro meses. ¿Por qué? Porque muchos decían que hagan el ajuste ahora, así no lo tenemos que hacer nosotros, que hagan el ajuste ahora, que devaluen ahora, sin importarles la gente. Bueno, devaluaste vos finalmente. 20%. Sí. 100 pedían. Sí. 100. 100 pedían. ¿Pero devaluaste? 5 veces más. Sí, claro. 20%. ¿Y pasó a los precios en 5 minutos? Claro. ¿Pero por qué crees? Imaginate cuando dicen unificación cambiaría en un día. No, no. ¿Sabés qué es eso? Yo jamás digo en un día. Pero no se lo preguntaste a Milley el domingo pasado que dijo vamos a unificación cambiar en un día. Que la gente sepa que es 100% de devaluación. Que la gente lo sepa. Es 100% de devaluación. Hay que contárselo a la gente. Déjame hacerte la pregunta y no está buena tampoco. Mete la pregunta. Aquí. Bueno, yo te digo la percepción que tengo yo. Tomaste medidas populistas. Y la única manera que tiene, el que tiene dudas, yo creo que hay mucha gente con dudas, sobre mi ley y sobre vos también. Sobre vos y sobre mi ley. Para sacarnos esas dudas, decime qué es lo que vas a hacer concretamente. A ver, por ejemplo, ministro. ¿Cuánto tiempo tengo? Si me contestás, cosa que yo... Tu pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo que tengas, pero con nombre y apellido. Muy bien. ¿Quién va a ser tu ministro de economía? No, cargos yo no reparto como caramelo. No se lo preguntaste a mi ley tampoco. No se lo preguntaste. No, no te dijo nada. Veinte veces. No, no, no. Mirá el programa cuando termine, pero te voy a decir algo. Perdón. Ministro de Economía, Jefe de Gabinete, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Seguridad, Ministro de Salud, Ministro de Educación, Presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sabés por qué? ¿Por qué eso va a dar el perfil de tu gobierno? Buenísimo. Eso da. No voy a hacer un reparto de cargos, ¿sí? Porque me parece... ¿Y cómo creerte? No, te voy a dar nombres. Si lo mismo decías Alberto Fernández, Cristina y vos cuando eran una alianza... No, pero te voy a hacer nombres, es más fácil. Por favor. Me parece que es mucho más fácil. Bueno. ¿Vos querés saber si hay gente que hoy no es parte de mi espacio político y va a ser parte de mi gobierno? Sí. Aún aquellos que hoy están planteados en posiciones absolutamente neutrales, por llamarlo de alguna manera. ¿Cristina va a ser parte de tu gobierno? Cristina, primero deja la función pública, ¿sí? No, deja a ser senadora. Pero... No, deja de ser vicepresidenta, no es senadora. Pero deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público y además... Pero va a tener mucha influencia. No, no. Vos te equivocás. ¿Sabes en qué te equivocás? Vos decís que no va a tener influencia. No, el presidente... Me decís que no se va a meter ni... Ni nada. Como no se metió en todo este año de trabajo mío en el ministerio. Luis, no te equivoques. Pero Sergio hizo un acuerdo con vos para que seas el candidato. No te equivoques, Luis. ¿Cómo? No, estás equivocado. Lo dijo ella, mi candidato era Guado de Pedro, terminamos aceptando... Los gobernadores y la CGT me propusieron a mí y terminaron aceptando a otro candidato. Eso es lo primero. Parte de un acuerdo. No está mal, pero es una... Quizá no me gusta a mí, pero es un acuerdo. Pero te voy a decir una cosa más, ¿sí? A mí me parece que en esa cosa que vos decís, yo conocí aún más a republicano... No, no, republicano no. No, no, republicano no. Te olvidás de algunas cosas, ¿sí? Autor de la ley de extinción de dominio, ¿sabés quién es? Vos, sí, sí. Hubo muchos proyectos. No, no, no. Uno fue tuyo. No, 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 no. Autor de la ley de extinción de dominio que rige en la Argentina, ¿sabés quién es? Hubo muchos proyectos, pero uno fue tuyo. No, no, no. La ley, la ley, ya es ley. ¿De quién es la ley? Si me lo preguntás a mí, serás vos. Bueno. Autor en la Argentina del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción que en el Senado Patricia Bullrich frenó. Pero está hablando de economía, ¿eh? De economía está hablando ahora, porque si no me... No, pero es que cuando te hablo de un tema me cambiás al otro, cuando te hablo del otro me cambiás al otro. A ver. Entonces... Está bien, vamos a cuestiones concretas. ¿Qué posiciones tenés sobre Israel? Porque, déjame decirte, tu reposteo de Yerling me pareció insuficiente ante un ataque... Y mi presencia en el acto de la DAIA al que mi ley no fue, no dijiste nada. No, me parece... Pero no cuento. No, no, no. Porque no le dijiste nada el domingo. Bueno, espera. Olvidémonos de mi ley. ¿Cuál es tu posición concreta? No, pero es que no le dijiste nada el domingo y me parece grave. ¿Sabés por qué? Porque yo fui claro. No puedo responder una... Fui el primero en condenar el atentado terrorista de jamás. Fui el primero en ir al acto de la DAIA. Fui el primero en manifestar mi opinión a la comunidad. Y fui además... ¿Y qué te pareció la posición de la Cancillería? Horrible. Del gobierno que vos integrás. Horrible. Y por eso, digamos, claramente tengo una mirada distinta en muchos temas de política exterior con la diferencia de que desde el 10 de diciembre sabés quién va a ser el presidente, yo. Y el que decía esas cosas, yo. En el debate, cuando todavía no había aparecido el tema este, yo plantee, y te invito que lo busques en los archivos, si te gusta revisar archivos, fui el único que plantee poner desde el 10 de diciembre a jamás como organización terrorista. Ninguno de los otros candidatos se expresó. En ese momento nadie dijo nada. Nadie. Pero no es una cuestión de... Nadie. No, pero me parece importante porque hay una cosa de tratar... Pero yo te pregunto ahora. Te pregunto ahora. Bueno, te estoy contestando. Vos crees... Pero en paralelo. En paralelo. La pregunta es, ¿por qué no lo hiciste con el resto? La misma pregunta. Porque te mandan recortes. No, lo vi entero. Sergio. No me obligues a contarle la audiencia que la vi entera y te la mandé. Salí ahí, Sergio. No queda bien para un candidato a presidente. Te lo digo cariñosamente. Pasemos a otro tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No conviene hablar de jamás? No. ¿No conviene decir que la puse como organización terrorista? Te lo estoy planteando yo. ¿No conviene contar que fui el único candidato a presidente que fue al acto de la Daya? Que se sacó la foto con los argentinos que son rehenes. ¿No conviene eso? ¿Podrías en la mano... O sea, vos estás en contra o... Estás a favor del juicio político, a mi entender, amañado, caprichoso, que le están haciendo la Corte. Tus aliados de Unión por la Patria. ¿Cuál es tu posición concreta, Sergio? Hay dos juicios políticos planteados. Uno de la coalición cívica, que no es aliado mío. Sí, pero que no está impulsado. Sí, es el que está en tratamiento. Sí, pero no... Es el que va a dictamen, Luis. Pero en las acciones no va... Es el que va a dictamen. Es uno de la coalición cívica que... Poneme, sí. Contra... Pero... Sí, es el que va a dictamen. Háblame del otro. Háblame del otro, si por eso. Del de la coalición cívica no querés hablar. Pero la coalición cívica, como decís vos, me parece que ya está... Así como vos calificás a Cristina, que ya está fuera de la función pública, la coalición cívica ya está fuera del debate del ballotage. Volvamos ahora. No, es parte de la fuerza política, de una fuerza política que juntos por el cambio integra un interbloque. Pero además te voy a decir algo, para que quede claro, plantee donde tenía que plantear que los legisladores no mezclaran el tema del juicio político con la corte, con el proceso electoral, por una razón muy simple además. Porque mi mirada sobre la política judicial tiene una parte que nadie discute, pero que a mí sí me interesa discutir. Y te voy a decir cuál es. ¿Puedo? Sí, sí. No, porque ya me ibas a interrumpir. No, no, es que no me respondió la pregunta. Sí, te respondí que le pedí a los legisladores, donde le tenía que pedir el jueves y viernes que no lo mezclaran con el proceso electoral. Sí, que no, pero ¿estás en contra del proceso de juicio político contra esta corte? ¿O a favor? No, 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 no. Pará, no lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. No es un tema, es un tema del poder legislativo. Cuando te conviene, independencia de poderes. Cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con el otro. No es así. Pero al margen de eso... Deberías conocerla porque soy el candidato de presidente. Por supuesto, después del 19 de noviembre, no solamente eso, digamos, no solo voy a ponerme a leer los fundamentos, sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima, de la política chiquitita, sino que hace a la vida de la gente. 11 años, un juicio de adopción. Te escuché. 5 años. Tremendo, lentitud tremenda. ¿Puedo terminar? Sí, cómo no, cómo no. No, te escuché en la nota con un avaricio, por eso te decía. Bueno, pero ahora te lo estoy contando a vos y el público se renueva. Sí, sí, podés terminar perfectamente. Déjame que se lo cuente a la gente. Gracias. De nada. 11 años, un juicio de adopción. 5 años, un juicio laboral. 4 años, una convocatoria. 11 años, un amparo de una empresa de transporte para no permitir la competencia económica con otras empresas de transporte. 5 años, expedientes de juicios donde el Estado tiene por recaudar 4 mil millones de dólares de impuestos no pagados. ¿Vos no creés que ese es un tema que hay que mirar? Sí, por supuesto que sí. Entonces, a mí, el tema que más me interesa mirar es el de la justicia al servicio de la gente. ¿Sabés por qué? Porque ustedes, digamos, de alguna manera, después cuando aparecen los hechos que nos conmueven como sociedad, los levantan y nos olvidamos de que todos los días nos encontramos con víctimas que conviven en el barrio, en la panadería, con el delincuente, con el violador, con el asesino. ¿Qué opinas sobre eso? Más en un gobierno donde la seguridad es desastre. ¿Puedo terminar? ¿Cómo no? Esa es tu opinión. Yo puedo mostrar que bajé 80% del delito en mi ciudad. Es más... Sí, pero ahora vas a tener que manejar un país. Y planteé el mismo programa para las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes de la Argentina. También lo vi, me parece bien. Me parece bien. No creo que sea completo porque el monitoreo... Cada vez que empiece a hablar me vas a interrumpir. No, no. Todavía no me contestaste si convalidás o no el juicio político en la Corte. Te contesté. Creo que lo convalidás. No, 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 no. Vos, digamos, de alguna manera... Es una... Lo que pretendés es... Es un razonamiento mío. Por eso, es tu razonamiento. El mío es no. El mío es... Pedí que este tema no forme parte de la agenda de disputa ahora porque además cambia la composición del Congreso. Ok, pero lo están haciendo. Y entonces hay que... No. Vamos a ver. Le pedí a las autoridades de la Cámara y de la Comisión que entiendan que este proceso es un proceso que no puede ser parte del debate electoral porque, entre otras cosas, la Corte, que es la pirámide de uno de los poderes, claramente no puede ser sujeta a una discusión de política electoral. Máximo Kirchner, ¿es parte de la coalición, sí o no, de tu coalición? Sí. ¿Y por qué no hace campaña? ¿No va a ser presidente de la Cámara de Diputados? Primero, eso de que no hace campaña. Cada uno hace campaña como quiere y como, digamos, se define en el comando de campaña. La campaña está definida en el marco de un proceso donde queremos que le quede clara a la sociedad quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre. Para que no haya confusiones, para que no haya este jueguito de quién va a gobernar. Viste que le está pasando mucho esto de Macri y Milley, que va Milley al gobierno, Macri al poder, y está como muy instalado que Milley va a ser un títere de Macri. Bueno, nosotros no tenemos ese problema, el presidente voy a ser yo. Y entonces la campaña se centralizó en mí, para que le quede claro a los argentinos que desde el 10 de diciembre, el que tome las decisiones, el que impulse las medidas, el que tome además, de alguna manera, las riendas del Estado, sea yo. Una cosa es la campaña y otra cosa es la distribución de poder. No es un jueguito para mí. Para mí, ¿qué canciller vas a tener? No es un jueguito. No, por supuesto. ¿Qué ministro de Economía vas a tener? No es un jueguito. ¿Va a ser Rubistein, que es parte de esta mala gestión en número fracasada? Bueno, es una cosa. ¿Va a ser, no sé, Melconian, que terminó de ser...? Bueno, será otra cosa. Bueno, pero vos fíjate, Melconian, por ejemplo. Melconian es un tipo respetable. Lo destrozaron en la campaña con los audios de las escuchas que usaba el cargo en el Banco Nación para correr chicas y qué sé yo. A veces me parece que... Te oí mencionarlo yo cuando pasó eso a vos también. No, es más, dije yo... Sí, sí, lo viste. Dije, no me importa ese tema. Yo lo respeto igual como técnico. Sí, sí, sí. Sí, sí, no me importa, yo lo respeto. Así que me parece que de alguna manera lo que hay que hacer es no andar haciendo reparto de caramelos, ¿viste? Yo te veía el otro día que decía acuerdo, Macri, Garabano a justicia, fulanito a salud... No, no, eso no eran los puntos del acuerdo, ¿viste mal? No, sí, decía tantos ministerios. Sí, la vi, la vi varias veces. Ah, si podían formar parte o no del gobierno. Sí, sí. Y bueno, pero se pregunta a todo el mundo eso. Pero no se lo preguntaste a él. ¿Cómo que no? Le pregunté si podían formar parte del gobierno, Garabano. Ah, no respondió. Bueno, qué sé yo. Puede responder, pero se lo preguntamos. A mí me interesa, por ejemplo, si vos pondrías las manos en el fuego por la inocencia de Cristina en la causa en la que ya fue condenada, Vialidad Nacional. ¿Las pones? Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. No las pongo por nadie, ¿sí? ¿Te queda claro? Pero ahora, también creo, la define la justicia. Eso te iba a decir. Tampoco creo en los que se arrogan la facultad de un juez de decir, cometí un delito antes de tiempo, usando de alguna manera el poder de influencia que pueden tener desde un medio o desde una banca. Creo que hay que dejar que la justicia condene o exonere y el derecho a la defensa. A todos, a todos, absolutamente a todos. Yo creo que la misma tranquilidad tiene que tener en parques eólicos Macri, porque si no, entramos en un chiquero en el cual uno condena, el otro, digamos, defiende. Y es todo absolutamente erróneo. Mirá cómo vas a cambiar de época. Te voy a preguntar cosas que vos dijiste que vas a hacer y que no es que yo las escuché, pero quiero que las amplíes, por favor. Porque si no te parece que cada cosa que escuché, yo cuando digo lo escuché, es que hice los deberes. No te estoy interrumpiendo. Decís que hay que transformar los programas sociales en empleo formal y protegido. ¿Cómo? Metí un decreto. Desde el primero de enero los programas sociales no están más en desarrollo social. Están en el Ministerio de Trabajo. Ese decreto ya salió publicado. Perdón, del primero de enero de... ¿Puedo contarlo? Pero el primero de enero del año que viene. Sí. Del año que viene. Sí, sí. Eso, podemos conversar. Si no, si querés yo me quedo callado hasta que termine. Bueno, no. Me gustaría que cuando me preguntás algo me dejes contestarlo. Pero no sabías si era el primero de enero atraso. No, solo me gustaría que me dejes contestar cuando me preguntás algo. Yo te voy a decir una cosa. Mirá otras entrevistas y mirá la cantidad de veces que me interrumpís. Es muy difícil. ¿Pero vos sos candidato o te pasás mirando mis entrevistas? No, no. Vi algunas para saber cómo podía hacer la charla. Vamos a hablar en serio. Dale, vamos a hablar en serio y déjame hablar a mí entonces. Transformar los programas sociales en empleo formal y protegido. ¿Puedo contarlo? ¿O no? ¿Puedo contarlo? ¿O me vas a interrumpir? Primero de enero, 2022, todos los programas sociales pasan al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores que son incorporados a empresas, el salario social forma parte del total del salario. El Estado sigue poniendo el salario, el empleador paga la diferencia. El empleador no paga cargas sociales por ese trabajador que incorpora al mercado de trabajo. Mientras el trabajador no entra a una empresa, sigue teniendo el beneficio, por un lado, del programa social, pero la obligación del presentismo y la obligación de la capacitación laboral, además de participar de las bolsas de empleo de cada una de las gerencias de empleo local que tiene la Argentina. Esa es la síntesis del programa que planteamos. ¿Qué haces con Grabois, Pérsico, Menéndez, El Chino Navarro y toda esa enorme maquinaria de dirigentes que se generaron tercerizando planes sociales? ¿Qué haces con ellos? ¿Lo sacás de la política? Pero yo estoy hablando al beneficiario del programa, no a los dirigentes. Lo que hagan los dirigentes es un problema de los dirigentes. Pero son parte de tu coalición. Pero yo me tengo que ocupar de la gente, no de los dirigentes. Pero, a ver, te pregunto, ¿Grabois es parte de tu fuerza política? Grabois hizo una primaria conmigo, ¿sí? Ahora, te vuelvo a repetir, a mí lo que más me importa es que el tipo que hoy es beneficiario de un programa social entre al mercado de trabajo, tenga capacitación, tenga seguro de riesgo de trabajo, tenga derecho a la jubilación, pueda formalizarse en la economía. Los dirigentes, digamos, en todo caso, será un problema de los dirigentes que otro espacio expresan si esa gente vuelve al mercado de trabajo. ¿Vas a democratizar a las organizaciones sindicales? Porque yo hace muchos años que las conozco. Yo empecé haciendo periodismo cubriendo organizaciones sindicales. Muy pocas tienen elecciones libres, hay mucha patoteada. El caso de Roberto Varadel, por ejemplo. El Barrio Nuevo, ¿no? Sí, sí, Barrio Nuevo, sí, claro, el primero, sí, sí. Bueno, en algún momento, ahora, iba a ser amigo de mi ley, después también fue amigo de mi ley. Estuvo en la campaña. No, no, conmigo se dedica... Se peleó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero eran amigos ustedes, junto con Graciela, vos lo contaste. No, Graciela sí, yo a Graciela, digamos, de hecho, si pudiera, desde el 10 de diciembre, Graciela es una persona que contaría dentro del equipo. Juan Manuel Urtubey es alguien que contaría dentro del equipo. Convocaría a los Pichetto, a los Monzó de este mundo. Sin miedo. Muy bien. Ah, estás dando nombres. Sí, pero no lugares. ¿En justicia? No voy a dar... ¿Procurador? ¿Procurador, jefe de los fiscales, va a ir para investigar fuerte? Sí, pero el procurador tiene que ser alguien de la justicia, no alguien de la política. El procurador tiene que ser alguien que sea respetado en la justicia, no alguien de la política. No me des nombres, pero ¿por qué? Básicamente porque tiene que tener mucho conocimiento del funcionamiento del Ministerio Público, mucho más con la nueva ley del Ministerio Público, que establece el grueso de la investigación en cabeza de los fiscales. Vos sabés que hay un cambio de código que se viene llevando adelante, que lo que hace es cambiar el paradigma de investigación que hoy está en manos de los jueces a el poder de los fiscales. Ese cambio que se está dando ya en algunas provincias, en términos de funcionamiento del Poder Judicial, es un cambio de paradigma muy importante. Es una reforma de Rodolfo Urtubey en su momento, que era senador, y que de alguna manera cambia el funcionamiento del Poder Judicial. Ok. Me están diciendo, alguien que me escribió, que no está aprobada la ley de extinción de dominio. No, sí. Y que es un decreto... No, decíle que el que te escribió, que dentro de dos minutos le voy a pedir a la diputada Camaño que mande la ley. ¿Está en vigencia? Sí. Bueno. ¿Cómo y cuándo vas a levantar el cepo? Sí. El cepo lo vamos a levantar cuando termine el ejercicio 20-24 y tengamos la suficiente cantidad de reserva de dólares como para que el flujo de comercio sea libre y no tengamos estrés frente a nuestras reservas. Sobre todo porque además hay un dato bueno. 24. No te quiero interrumpir. Fin del 20-24. Fin del 20-24. Sobre todo porque el año que viene es un año bueno en términos de que las exportaciones pueden ser muy buenas, pero además hay bajo nivel de vencimiento de deuda. O sea, el año que viene el FMI son solo 5 mil y pico de millones y la deuda con bonistas privados no representa lo que representan el 20-25. Pero no tenés que pagar otras deudas. No. Si a mí me permitís, yo te voy a mostrar un cuadro. Ya mostraste un montón de cuadros, así que podés seguir mostrando todos los que quieras. Gracias, sí, sí, estoy trabajando de periodista. Es un cuadro de Fernando Marul con Hombre y Apecidio. A ver, tiene algunas salvedades estos cuadros. Yo creo que mezclas diferentes tipos de cuestiones. Dice, las deudas en dólares que deja el gobierno y suman 83.500. Por supuesto que son diferentes, ¿no? Dice, reservas netas negativas, 11 mil millones de dólares. Dólar Lincoln-Levitt, 2 mil millones de dólares. Dólar futuro, 4 mil millones de dólares. Dólar Lincoln. El juicio YPF, hay que ver cuándo hay que pagarlo, pero son 16 mil millones de dólares. No, perdón. Lo dividiendo pendiente. Las IRAs, que son deudas de importadores que están por fuera de la deuda normal, y todo eso da 82 mil millones de dólares. Bueno, digamos, más allá de que mañana te voy a mandar los datos oficiales, porque, digamos, hay datos que están cuanto menos sobreestimados. Vamos a ser generosos, ¿no? Pero, por ejemplo, Sira Importadores mezcla todo el flujo. O sea que hay que parar la actividad económica. No, saca del flujo la deuda normal y habitual y pone una parte. Mañana te voy a dar los datos que igual están publicados, pero me parece que en realidad lo que hay es un... Si querés una foto que desconoce todos los dólares, ¿qué? Porque yo te diría, bueno, muy bien. Digamos, a eso le tenés que agregar el flujo que vas a tener de importaciones normales y habituales de la economía. Comparado... No son normales hoy, ¿eh? Las importaciones, 90 mil millones de dólares contra 86 mil millones de dólares del año pasado. Digamos... Bueno, me parece que el CEPO está generando importaciones, un proceso de importación que no es normal, ¿no? No, lo que vos tenés es un crecimiento de exportaciones porque a pesar de la caída del PBI por la sequía, tenés en el resto de las actividades un nivel vaca muerta. 50% de aumento de la inversión de este año comparado con el año pasado. Eso está muy bien, Sergio, pero ¿sabés qué te iba a decir? ¿Puedo terminar? Que con el precio barato de la nafta a vaca muerta no le están dando lo que le tienen que dar. Habría que subir la inversión de la nafta. Estás equivocado, estás absolutamente equivocado. 50% de inversión, son todos tontos. Crecimiento de exportaciones. Estamos terminando el oleoducto a Chile, el oleoducto a Bahía Blanca, para poder seguir exportando petróleo en mayor volumen el año que viene, el famoso Oldeval. Mirá, crecimiento del 50% de la inversión. Con un dato, 40% de esa inversión consume insumo o bienes importados. Necesito hacer una breve pausa e invitarte a que te quedes, si no te parece mal. No, no tengo problema. Con una pregunta que me parece clave. La pregunta es, ¿podrías asegurar que no va a haber una devaluación después del ballotage? Te la contesto ahora. No, porque hay establecido un acuerdo con el fondo que prevé que el 15 de noviembre antes del ballotage empiece el crawl. Es más, te voy a agregar otro dato. El primer día de crawl son 3 pesos para aquellos que especulan con el dólar futuro, 3.53. Ok, bueno. Después, para después, si así tenemos tiempo de chequearlo. Me dicen que no está en vigencia la ley de extinción de dominio. No, es verdad, no la promulgó Macri. Es verdad, no la quiso promulgar Patricia Bullrich. Ahora la seguimos. Eso es verdad. Es más, Silvina conoce bien el tema porque en ese momento trabajo por esa ley. Gracias. Segundos, ¿eh? Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botellas de aluminio roseiche en Indulce Natural. Descubre, o descubrí, la nueva era de Conejo Verde y unite a la revolución. Conejo Verde, ahora en botella de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. Dos minutos de corte y ya volvemos. ¿Querés, entonces, ratificar la ley de extinción de dominio? Sí, claro. Aprobamos en diputados mi proyecto de ley. En Senado trabó Patricia. Sacaron un DNU. El DNU no se pudo aplicar porque no tiene competencia penal. Con lo cual, los jueces se quedaron sin ley, básicamente por decisión del gobierno de Macri. Para que quede claro. Por eso no hay extinción de dominio en la Argentina. De una ley que es ley mía. Pero te voy a decir algo más, y que me parece importante, porque no pudimos hablar del tema seguridad, se está terminando el programa. La verdad es que yo pude bajar 47% de todos los delitos y 80% del robo automotor, que es el que más se denuncia. Entiendo. Con un modelo de prevención que venía acompañado además de algo que también es importante, que es la ley de asistencia a víctima. ¿Sí? Que es la que por primera vez le da legitimidad y derecho a la víctima a la hora de la acción penal. Ahora, en paralelo, hay un tema que tenemos que abordar, que es el tema de tener una agencia federal de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas básicamente porque son delitos transnacionales. Entonces, es por un lado trabajar la normal, digamos, o el proceso normal de funcionamiento de la justicia y medición, porque hay que medir la eficacia de la justicia. Segundo, trabajar la prevención. Y tercero, trabajar los delitos transnacionales. Porque de alguna manera, digamos, lo que tenemos que lograr es terminar con esa idea de que la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera. Muy bien. Sergio Primo, te agradezco mucho haber venido. Son naturales este tipo de tensiones y espero que... Yo no me siento tenso. No, no importa, espero que vuelvas a venir, seas o no seas presidente, a un espacio como este. Sí. Te vuelvo a repetir, vengo con gusto, vine a este canal, más que América, digamos que dicen que es el canal de masa. Y te quiero decir algo más. A mí este debate me parece enriquecedor. Solo hay una cosa que sí, no quiero dejar de decirte porque no sería honesto intelectualmente. Está bueno que este debate lo tengas conmigo, pero que también lo tengas con los otros candidatos porque enriquece a tu audiencia. Bueno, y déjame que te diga esto. Es la quinta vez que me lo decís y esto no sucede. Pero pará, pará, pará. ¿Por qué? Porque los argentinos merecen saber si vamos a vivir en un país donde se venden o no los órganos, si vamos a vivir en un país donde la educación es pública, gratuita y de calidad o es paga. Porque los argentinos merecen saber si van a tener una mega devaluación el 10 de diciembre o no. Lo merecen saber. Es muy importante. Muchísimas gracias, Sergio. No, de nada. El trujo llero relojero reabrió sus puertas en su...